Exactamente, y es inevitable no consultarle a las máximas autoridades por lo que pasó en la comisaría 15. Está Gaby Peralta trabajando todavía en el galpón de las juventudes junto al gobernador. Gaby. Así es, justamente. Cuando pensamos en narcotráfico también tenemos que pensar en la otra cara, que tiene que ver con el consumo problemático de estupefacientes. Y es por eso que el gobernador hoy se acercó a firmar este convenio junto al intendente de la ciudad. En principio le preguntamos por ello. Gobernador, ¿qué implica esto en materia de recursos? La verdad que es un acuerdo importante y un aporte que la provincia hace a la agencia local, sumándola a la red provincial de 20 millones de pesos. Pero el aporte que es importante se puede hacer porque hay muchas instituciones trabajando y de buena manera, porque hay profesionales formados en Rosario para sumarse a la red y aportar de la mejor manera. Y también mostrar claramente un trabajo conjunto en uno de los temas importantes. Lo definía muy bien. Hablar de narcotráfico sin hablar de consumos estaríamos ocultando una parte del problema o no poniéndolo sobre la mesa. Y lo que estamos haciendo claramente hoy es poner este tema sobre la mesa para empezar a resolverlo. Y empezar a resolverlo significa hablar de esto, asignar recursos, coordinar las acciones, potenciar lo que cada una de las instituciones está haciendo en cada barrio detrás de decir, no al consumo. Sinceramente creo que sumado a todas las otras acciones que en lo cotidiano vamos haciendo en forma coordinada con el municipio, es la forma de enfrentar de la mejor manera el problema que estamos enfrentando. Sonia Marchesi, Maximiliano Raimondi, Guillermo Sisman, ya los escucha del gobernador de la provincia. Sí, buenos días, Sonia, Maxi y Guillermo. Buen día. ¿Cómo está, gobernador? Buen mediodía. Bueno, más allá de este tema que usted abarca y que es súper fundamental e interesante para poder combatir el narcotráfico, también tenemos que hablar de este atentado institucional, podríamos decir, que ocurrió en la mañana de hoy con el ataque a la comisaría 15. Una más, porque en realidad fueron varias ya durante este 2023, este ataque incendiario, prendieron fuego literalmente, un patrullero, nosotros seguimos mostrando las imágenes que la gente está compartiendo en este noticiero. Bueno, pero ¿qué opinión le merece estos ataques institucionales que están ocurriendo? Cuando decimos que un problema empieza a resolverse cuando se lo expone y se lo pone sobre la mesa para tener real dimensión de lo que enfrentamos, es esto. Y esta es la dimensión de lo que enfrentamos, organizaciones criminales con estructura, con desafío, a la autoridad, con reacciones frente a medidas que se van tomando. Está muy claro que desde el año pasado, cuando se dio el mayor nivel de allanamientos, de detenciones y de secuestro de armas, nos ha llevado a tener el mayor número de detenidos en la historia de la provincia de Santa Fe. Las reacciones son de esperar. La magnitud de las mismas dependerá de cómo nosotros tenemos la capacidad de neutralizar, anticiparnos y prevenir estos hechos. Pero sin duda, quienes tienen la osadía de montar operativos, escenarios, ataques en distintos lugares, también tienen en los dispositivos institucionales, como ha sido un juzgado federal, como han sido lugares de esparcimiento, como han sido estaciones de servicio, como han sido escuelas. Sin duda que no hay elemento donde no se busque llamar la atención, generar y trasladar temor, utilizar distintos de estos hechos para transmitir mensajes, mensajes hacia otras bandas, mensajes hacia fiscales, mensajes hacia autoridades policiales o políticas. Esto es lo que enfrentamos y esto es lo que tenemos que saber cuando hablo de la magnitud. Y esto se enfrenta, como temas con los de hoy en primer lugar, con el fortalecimiento de la presencia de efectivos federales, con tecnología, como se incorporó ayer, tanto en balística como en escucha, como en la posibilidad real de que Rosario pueda estar contando ahora con la posibilidad de abrir un celular secuestrado en un operativo aquí mismo, no teniendo que mandarlo a Buenos Aires y esperar seis meses para obtener un resultado. Con la presencia de la unidad de información fiscal para seguir la ruta del dinero, la ruta del lavado, la ruta que fortalece a estas organizaciones para tener su logística y su armamento. La posibilidad real de mejorar los trabajos en estos sectores violentos que muchos coinciden con sectores de mucha marginalidad, de mucha necesidad de mejorar el hábitat y su vivencia cotidiana. Todo esto se tiene que hacer a la vez, pero además, todas las acciones que nos permitan reforzar la estructura de la justicia federal. Tenemos una media sanción que esperemos sea ley pronto en el Senado de la Nación para dar una respuesta, para empezar a fortalecer ese sistema. Y tenemos una sociedad movilizada que debe estar así, que debe estar muy movilizada, muy activa, para tener un fuerte control social sobre cada uno de los hechos cotidianos y sobre cada una de las responsabilidades que asuma cada uno de los sectores y compromiso que se vaya haciendo para que se pueda cumplir. Maxi lo saluda. Consultarle puntualmente por este hecho y por la nota que dejaron. Ahí estamos viendo en imágenes el texto, además de prender intimidatoriamente fuego el patrullero. Dice en la nota, dejen de agarrar plata de los giles, corruptos, en donde pareciese un mensaje a la policía. Y durante su gestión se han detenido a muchos policías y se ha investigado, enjuiciado, exonerado. Preguntarle concretamente si usted confía en la fuerza policial de la provincia de Santa Fe, o es una fuerza que todavía necesita depurarse mucho más. Porque la gente considera muchas veces que la policía es más parte del problema que de la solución. Hemos dicho que hay que cortar los vínculos con el delito y le toque a quien le toque. Tenemos una institución policial que sin duda está en una etapa de transición. Una institución policial que viene de tener a sus principales jefes años atrás procesados, condenados, presos, a quienes lo seguían en jerarquía con esos vínculos. Todo eso ha sido en esta instancia desplazado, pasados a retiro. Ninguno de esos jefes, ninguna de esas organizaciones trabajaba solo. Seguramente tenía gente que era parte de esas organizaciones. 120 son los agentes que hasta aquí están con instancia de procesamiento. Y sin duda es una fortaleza de la misma institución ir generando su depuración en esta transición. La gran mayoría tiene vocación de servicio y apego a la ley. El que no lo tiene es un delincuente y como tal lo tratamos. Necesariamente tenemos que transitar este espacio de reconversión con nuevos ingresos, con nueva formación, con nueva incorporación de tecnología y de vehículos para tener una policía santafesina, una institución santafesina que la gente vuelva a respetar y se gane con su prestigio y su accionar diario nuevamente la confianza de la gente. Meter a todos en la bolsa no está bien, pero que la misma fuerza lleve adelante con sus esquemas de asuntos internos, un esquema depurativo, que podamos coordinar al máximo las acciones con el Ministerio Público de la Acusación para determinar si hay policías que dejaron de serlo porque se sumaron al delito, que sean rápidamente apartados y, bueno, y sengan sus condenas respectivas. El resto, y por eso lo hemos planteado desde el inicio, nuestro reclamo de presencia de fuerzas federales. Y en esto, fuerzas federales, ¿para qué? Para que estén en forma permanente aquí en Rosario. Dejar de lado lo que años atrás no se quería tener a las fuerzas federales, o se las discontinuaba porque no querían que estén aquí. Bueno, cuando tenemos una dificultad para enfrentar por la magnitud de lo que tenemos con estas lacras que día a día nos generan estas situaciones, hay que tener la mejor estructura de presencia y la mejor logística. Si tenemos una policía en transición, necesitamos esa ayuda federal. Y necesitamos el refuerzo de la justicia federal para que deje de ser esa justicia raquítica que hace 40 años sigue siendo la misma en Rosario. Muy breve sobre la presencia federal en Rosario y en el sur de Santa Fe. ¿Está conforme con los primeros resultados? ¿Falta todavía? Porque se anunció un refuerzo, pero todavía hay zonas muy calientes para el delito, en Palme, Ludueña, parte de la zona norte, Tablada. ¿Qué balanza es usted del desembarco de las fuerzas federales? Guillermo, falta. Queremos mucho más de esto. Sin duda que hay algunas acciones de mejora, pero falta y falta mucho para lo que deseamos. La permanencia en cada uno de esos barrios, ya no ocasional, sino permanente de las fuerzas federales, y sin tiempos, se van a quedar allí hasta que sea necesario. Esto es lo clave. Esto es lo que necesitamos transmitir claramente, que esta presencia no es circunstancial, no es ocasional, sino que es permanente. Y necesitamos más. Más móviles para mejorar la logística, más tecnología para estar anticipándonos en la acción de prevención y en la rápida respuesta. Está claro que si alguien en un operativo tenía un celular, lo importante era saber qué tiene ese celular ahí, cuáles son las comunicaciones recientes, no dentro de seis meses. Creo que aquí adquirimos un valor mucho más importante con esta tecnología, que reclamábamos hace tiempo y que está en Rosario ahora. Es decir, que se podía contar con esa tecnología aquí, se podía contar con más efectivos. Bueno, ese es el camino a seguir. Y trabajar coordinadamente. Y cuando hablo del control social, hablo de todas las instituciones, detrás de saber que si alguien se compromete a algo, lo tiene que cumplir y lo tiene que materializar. Y ahora, lo que deseamos es que esta media sanción, con un muy buen trabajo de todos los legisladores nacionales de Santa Fe, de todos los partidos que supieron unificar un proyecto y citaron la atención de todos los legisladores del país, bueno, que lo mismo se repita y rápidamente en el Senado de la República. Sí, gobernador, estamos todavía también cambiando de tema, sorprendidos por lo que le pasó a Bernie, la brutal agresión que sufrió. Y usted, en un acto en el que participó, también tuvo algunos inconvenientes con los manifestantes. Preguntarle qué opinión le merece si en lo personal tiene miedo a este tipo de ataques cuando se acerca a un barrio en donde hay alguna problemática, si entiende también el hartazgo de la gente que hay respecto de la inseguridad. Sin duda que vivimos un clima de hartazgo. Lo que vos te referías fue un compromiso que uno asumió con los familiares de una víctima de estar presente en ese lugar. Y eso, cumplir con ellos, cumplir con la palabra en un momento de mucho dolor, estaba por sobre cualquier otra situación de riesgo y demás. Tener que salir de una movilización no es algo que alguien desconozca o que se pueda decir que no sabía que podía llegar a ocurrir. Distinto es cuando hay agresión. Distinto es cuando una cosa es un insulto, que no debería estar, pero una agresión es otra cosa. Repudio totalmente esos hechos. Y es donde hay que ser cuidadosos también en el día a día, porque entender el hartazgo y claramente que lo hay, porque situaciones que llevan muchísimos y muchísimos años no se van a resolver de la noche a la mañana. Pero necesitamos que la gente tenga la evidencia de que se está haciendo lo mejor posible para que esa situación no tenga la magnitud que alcanza en algunos momentos. Y esto es lo que pasó en los últimos días. La provincia tuvo sacudones parecidos en distintos momentos. Bueno, ¿qué pasó? Las fuerzas federales después se fueron, no tuvieron continuidad. Hay que darle continuidad a este tipo de presencia. Y hay que darle permanencia. Y hay que ser duro con lo que hemos dicho. Duro con el que se aparta de la ley, sea policía, sea integrante de la justicia, sea integrante de una organización empresarial, de quien sea. Creo que la impunidad es lo que tiene que estar desapareciendo. Y cada una de estas lacras detenidas. Y por eso no tenemos inconvenientes, más allá de que sabemos que las comisarías no tienen todas las condiciones para las detenciones. Pero mientras vamos construyendo y ampliando el sistema carcelario, esa gente tiene que estar detenida. Y no puede estar libre. Así que ahí vamos a seguir de la misma manera y seguir adelante con las detenciones, seguir adelante y ojalá tengamos mayor acompañamiento para las órdenes de allanamiento. Ojalá la transformación y con los nuevos pliegos enviados, la legislatura nos dé una estructura de un ministerio público de la acusación con mucha más efectividad para coordinar las acciones y tener mejores resultados a futuro. Sí, y atacar también la problemática de la juventud, ¿no? Porque a veces... A ver, nosotros hace 20 años que estamos sentados acá y había chicos que estaban naciendo y hoy están detenidos por narcotráfico, porque los contratan como sicarios. Digo, un plan para tratar de que estos pibes que están en la calle no caigan en manos de los grandes narcotraficantes que los usan como soldaditos, los mandan a robar, los mandan a matar. Digo, atacar un poco también la cuestión social, ¿no, gobernador? ¿Acerca de esto, más allá del tema de la seguridad en sí? Es clave lo que planteás, porque la seguridad no se resuelve solamente con un enfoque de más efectivos. Se resuelve cuando hay oportunidades para la sociedad. Tenemos, en estos momentos, el índice de desocupación cerró el año 2022 con el índice de desocupación más bajo en Rosario de los últimos 40 años. De los últimos 40 años. Es decir, que en esos 40 años faltaron muchas oportunidades, si los índices de desocupación son muchos más altos, faltaron muchas oportunidades para que alguien no tenga que elegir o no tenga otra opción que ser tentado por alguna banda de delincuentes. Y esto creo que es central. Si nosotros nos fortalecemos, y algunos se enojan, algunos nos cargan, que nosotros solamente hablamos de producción, de acompañar a la producción. No entiendo otra forma de no generar empleo, sino es acompañando a la producción, acompañando al que invierte, al que produce y al que trabaja. Y ese sector es el que nos tiene que ayudar a seguir generando mayores oportunidades para seguir bajando este índice de desocupación. Seguir formándolos, seguir estando en cada uno de los barrios, generándole instancias atractivas. Estamos muy cerca de poner en marcha ya las primeras escuelas con el programa Santa Fe más conectada para Internet en cada uno de esos barrios más humildes de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, donde nos quedaron 500.000 chicos en esta provincia fuera de cualquier vinculación en la pandemia. Al grueso de los barrios humildes de Rosario, de los barrios humildes de Santa Fe. Hacia allí estamos llegando. ¿Por qué? Porque esas escuelas tienen que estar con las posibilidades de brindarle las herramientas, la tecnología para poder estar formado y poder tener opciones de ingreso a la instancia laboral. Hay mucho talento no mirado en esa zona. Si no le damos oportunidades y si no invertimos. La inversión fuerte en esos lugares tiene que ver con esto. El análisis que haces es el correcto. Si esos chicos no tienen opciones, si esos chicos que están con algún consumo problemático no encuentran respuestas como hechos de coordinación como hoy, para saber que ese problema existe, no ocultarlo, no negarlo, sino poniéndole lo mejor para estar ayudando a cada madre que tiene una dificultad y no sabe cómo comunicarse con su hijo, cómo tratarlo, dónde llevarlo. Bueno, estas son las cosas que hoy pusimos en marcha. Quizás con demora, sin duda, pero hoy están en marcha. ¿Por qué nos hicieron antes? Será para analizarla. La decisión junto al intendente es poner en marcha estas cosas, es coordinar los esfuerzos, es dar esta batalla juntos, sin dobleces, pero fundamentalmente que cada rosarino, cada rosarina pueda estar midiéndonos día a día que lo que vamos diciendo lo vamos haciendo. ¿Va a estar todo bien de la noche a la mañana? No. Un problema de esta magnitud no se resuelve en dos días. Se empieza a resolver cuando lo ponemos con toda su magnitud, aunque la foto no nos guste, y cuando la nación entiende, entienda que tiene que estar presente todos los días a la par nuestra aquí en Rosario. El gobernador le agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición para esta charla. Muchas gracias, señor. Gracias, Maxi. Gracias, Guillermo. Gracias.